Es tan complicada la vida en Israel por esta situación de conflicto con Palestina, hay que tener recaudos, estás caminando por la calle esperando que te caiga un bombazo en la cabeza, perdón que lo diga de esta forma, pero para llevarlo al llano, intentar que nos muestres vos que hace 10 años que estás ahí, ¿cómo vive un argentino o cómo vive alguien que es externo a esta situación en las calles de Israel? Mirá, lo que pasa es que si yo te digo, me vas a tratar como un loco... No, 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 porque eso es una palabra súper autorizada, no, tu palabra es fundamental. Yo a la gente que puedo le trato de decir que, yo no tuve la suerte de por ahí conocer Estados Unidos, pero estoy tratando de buscar algún lugar que se pueda vivir mejor que acá. Claro. Para que te des una idea, ¿me entiendes? O sea, yo tengo la suerte de que, bueno, de mi pasado en Argentina y en la selección me quedó como amigo Daddy y de Andrea, el suerte de la selección. Y bueno, yo le contaba a Daddy, no van a ir a un lugar que encuentren la seguridad, la policía, la inteligencia y el ejército que hay acá. A ver, espérame, Pedro, esperame un segundito. Pero, ¿hablaste con Daddy en estos días? Daddy te llamó para... Che, contame un poco, Pedro, ¿cómo está la cosa ahí? ¿Vamos a ir con el equipo? ¿Hablaste por esta situación específica del partido? Sí, he hablado, bueno, me he hablado porque yo estuve, cuando estuve yo en la selección hace 10 años, tuve relación con él, me quedó la relación. Y bueno, sí, Daddy me preguntó, pero me lo preguntó muy normal, no en pánico ni nada. No, para saber, claro. Como, claro, para saber con qué se iban a encontrar. Y bueno, yo justamente hoy, bromeándolo, le dije, vas a tener más seguridad que Vivi Netanyahu, que es el primer ministro de Israel. Sí, sí, mi madre. Así que olvidate, le digo, vení con los ojos cerrados ahí, pero, chicos, lo vuelvo a repetir. O sea, porque yo entiendo la posición de ustedes, que ustedes ven en televisión y allá llega siempre lo malo. Esto, no voy a decir un paraíso porque ya sería exagerado, pero vivir como se vive acá va a ser muy difícil, por lo menos para mí, para mi familia, encontrar otro lugar igual. Te vuelvo a repetir, Israel tiene el ejército junto por ahí con Rusia y Estados Unidos número uno, la inteligencia número uno del mundo, entonces no hay peligro. Y el problema que hay, el problema que hay, no se va a terminar nunca. Es un problema que está de por vida. Entonces, el día que nosotros entendamos eso, nos vamos a acostumbrar a vivir la vida lo más normal posible. Entonces, yo, mi nena, mi nena camina a las 11 de la noche por la calle, van al parque a jugar sola, van a donde quieran. Es un mundo, chicos, les digo que ojalá algún día alguno pueda tener la oportunidad de conocer y van a decir, bueno, tenía razón este loco, la verdad que se vive bien. Claro, yo, a ver, lo escucho a Pedro y, viste, siempre por ahí llega lo peor de estas cosas. Las que te quieren dar. Claro, las que te quieren dar. A ver, ¿qué es lo que sale en las noticias allá? Porque, bueno, si está esta guerra, ¿a dónde sucede? No sé, uno que lo ve desde acá, por ahí te pasan, viste, no sé, acá también, cuando hay problemas en Argentina, muestran por ahí el lugar donde está el problema y vos por ahí estás, no sé, a 10 kilómetros de ese lugar. Decís, no, está todo tranquilo. Pero, ¿qué es lo que se ve allá, Pedro, en, no sé, en las noticias? Cuando pasan estas cosas, ¿dónde pasan? Si es cerca de tu casa, lejos, si, o sea, si por ahí, no sé, es algo que pasa, no sé, o no pasa. No sé, contanos un poquito porque por ahí es como que uno lejos no entiende mucho de esto. Mirá, Laura, yo te pico. Los problemas que hay acá siempre... Magui. Estamos con los nombres. Estamos con... Magui, no soy Laura. Laura, la palabra. Ah, no, Laura, la palabra. No, no te preocupes. Jugó un par de Juegos Olímpicos, nada más. Hoy estamos con los nombres. Muy perdón, Magui. No pasa nada, Pedro. Alberto. Te explico. Los problemas que pasan acá son siempre en la franja de Gaza. Sí. Claro. Yo te explico, para la gente de Israel, para el israelí, decirle o preguntarle, che, ¿va a haber guerra o se vienen los problemas y demás? Es como decir, en Argentina, ponerle, aumentó la luz. Claro. Es lo más normal que hay para ellos decirle algo sobre Gaza y no te contestan. Te hacen señas con la cara como diciendo... ¿Y qué querés? Te dicen... Y no hables más. Claro. No, 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 porque ellos están tan tranquilos de lo que son, de lo que tienen, y de que es un problema que está siempre, convive con ellos, pero no se nota en la calle, porque no es acá. Claro. Claro. No es acá. No es en la franja de Gaza. Y cada día que pasa, cada día que pasa, Israel inventa cosas nuevas para seguir demostrando que son número uno. ¿Entendés? O sea, ponele, para darte un ejemplo, Gaza no puede tirar un misil para Israel, porque Israel lo detecta en el aire y lo explota. Exacto. Claro. ¿Me entendés? Exactamente. Entonces, en un 98% no le puede hacer daño nunca. Claro. Vamos a llevarlo al fútbol, es como si jugara un partido sin despreciar a nadie, ¿no? Pero es como si jugara Real Madrid contra, no sé, por decirte un equipo, Temperley. Sí. Por decirte una cosa, sin despreciar a Temperley. Sí, tranquilo. Todo el respeto que se merece. ¿Me entendés lo que te digo? Entonces, yo lo que digo es, ojalá todo el mundo tuviera la posibilidad de venir, de venir y ver lo que es esta vida. Checo, perdóname, pero es un lujo vivir acá. Claro. Es un lujo vivir acá. Yo, hasta hace tres años, mi cabeza era al revés. Yo me quería volver y demás. Hoy no me quiero volver y yo amo Argentina y después de Argentina amo Israel porque hace 10 años estoy acá y mis nenas van al colegio, hablan en hebreo mejor que español. Claro. Y, bueno, y mi señora no se quiere volver, definitivamente, no se quiere volver. No, evidentemente la calidad de vida que vos conseguiste allí con tu familia es para añorarla y quererla tener cerca de él. Sí. Te vuelvo a repetir, por ahí para usted no termina de llenarte porque una cosa, háblalo por teléfono. Y otra cosa es vivirla. Sí, claro. Claro. Como jugador, si entendés esta decisión del plantel de decir no, no queremos meternos en este conflicto, si la apoyás o si vos viendo lo que está viviendo en Israel porque vivís ahí, tomarías otra postura quizás. Primero que, bueno, yo me enteré por internet, vi las fotos, las camisetas con esas levantadas y esas cosas, me enteré por internet. Y, segundo, claro que lo entiendo. Yo lo entiendo porque yo me pongo en la situación del jugador que no vive acá. Claro. Y vos te ponés por ahí en la cabeza de Messi y sí, Messi va a vivir un, digamos, un delirio, pero por decir un delirio lindo. ¿Por qué? Porque van a estar rodeados, no lo van a dejar caminar, no lo van a dejar descender. Entonces, pero por ahí corre por la cabeza de él también y mirá si viene un loco y no sé, se le ataca o algo por el estilo. Por ese lado yo lo entiendo que él puede llegar a pensar así. Claro. Pero yo, si yo tuviera la posibilidad de hablar con Leo hoy, le diría, Leo, vení con los ojos cerrados, vení, disfrutá de esto que es lo mejor que hay, anda al muro, porque sé y porque sé cómo van a trabajar, cómo va a estar la seguridad, cómo va a estar la policía, ¿me entendés? Sí, 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 está claro. Pero claro que entiendo por ahí el nerviosismo, por ahí la preocupación de las familias o de los jugadores mismos. Igual, perdón, igual me parece que por ahí no pasa tanto, sí, por si no se van a sentir seguros o no, me parece que es, va, lo que entiendo es que para no quedar en medio de un conflicto político, es como, a ver, ellos, a ver, la selección iría a jugar un partido de fútbol para practicar para el mundial y porque está organizado y vamos y jugamos y de paso practicamos. Me parece que es un tema, nosotros como jugadores, a ver, si están en guerra es un tema, ellos no nos queremos meter en este conflicto ni de un lado ni del otro porque no nos compete, me parece que vamos por ese lado, no tanto por la seguridad que no tengo dudas que van a tener una seguridad impresionante. Sí, puede ser. Pero, dejame hacerte una consulta, quizás esto es muy reciente, de hecho todavía no tenemos la confirmación al 100%, aunque cuando el río suena es que trae piedra, no, esto es un hecho, la realidad es que este partido está en un 99% suspendido. ¿Cómo crees vos que va a reaccionar el Estado israelí ante la decisión de la Asociación del Fútbol Argentino de no ir a jugar este partido? ¿O cómo va a reaccionar también el Estado israelí con respecto a Palestina o a este escrache que en definitiva es un poco el que termina convenciendo o decidiendo a los jugadores de no ir? ¿Cuál es el sentimiento que vos en estos primeros minutos notás en los portales de noticias de allí, de si la noticia ya empieza a generar polémica o empieza a conocerse, repercusiones en Israel? Mirá, cuando, no solamente Argentina, cuando una delegación o familias o gente tiene que viajar para Israel, siempre pasa por la cabeza de todos la preocupación. Entonces, Israel está un poco acostumbrado a eso. Si nos referimos a represalia o algo por el estilo, no va a haber, no va a haber porque no la hay, vos fíjate que ellos agarran a un terrorista o algo y la idea de ellos es agarrarlos vivos, no lo matan. Claro, para tener información. A no ser que sea en una circunstancia muy al límite, pero si no, no lo matan y hasta lo llevan al hospital público de Israel, lo internan, lo curan y después lo dejan, o sea, no lo dejan ir, pero es como lo tienen que hacer. O sea, esa es la cabeza del Israel. Yo creo que, por un lado, van a entender la postura de Argentina, seguramente irán a defender cada uno de sus intereses en lo que se refiere a lo económico y después creo que ellos sentirán por ahí lo que todos sentimos. Mirá, lo que sentimos es que es una lástima. ¿Ibas a ir a la cancha? Yo acabo de llegar hace una hora a mi casa porque había terminado de comprar las camisetas argentinas para mis nenas poniéndole el nombre y el número. Para ir a ver el partido a Jerusalén. Para ir a ver el partido y bueno, me encontré con esta noticia y la verdad que es una mezcla de bronca y una mezcla de... Es que, ¿sabes por qué te lo pregunté? Porque te noto que te da un poco de bronca que, en definitiva, el accionar de este grupo de gente que fue a generar este miedo o este temor para los que no están en tu situación, que sí conocen verdaderamente la situación, como que también sentí en esto que nos contás que te da bronca que otra vez le hayan truncado, en este caso, a Israel la posibilidad de recibir una visita ilustre como la del seleccionado argentino a través de infundir miedo. Sí, tal cual, tal cual porque no deja de ser un partido de fútbol, un show. Claro, claro. Y, ¿me entendés? Esto, si venía el Real Madrid del básquet a jugar, esto no pasa. Claro. ¿Me entendés lo que te digo? Acá el básquet es muy popular. Tal cual. Y Maccabi Tel Aviv siempre juega la Europa League y toda la historia y ha venido Real Madrid, Fenerbahce, Fenerbahce de Turquía. Y nunca había un problema. Y viene la selección argentina que por ahí tampoco tiene nada que ver y bueno, y está Leo Messi y bueno, la cuestión que aparece en las camisetas y bueno, y el tema histórico de la pelea palestina con Israel y demás y bueno, y al final el único que sale perjudicado por ahí es Israel porque Argentina no viene y bueno, la verdad que primero creo yo que se debe perder un poco de dinero. Sí, un poco bastante. Y con la expectativa de que estaba previsto un lindo show, el estadio iba a estar lleno, la gente iba a poder ver a Leo jugar en vivo y bueno, me parece que por cuestiones extras a lo que se refiere el partido se pierde una linda experiencia para el país. Pedro, yo no sé si tenés un televisor cerca, no sé dónde estás, pero Pablo Duer, que es el periodista que mencionábamos, acaba de tuitear último momento que desde la TV israelí confirman que desde Argentina se comunicaron ya con la empresa organizadora del partido con Israel y le anunciaron que el partido este sábado no se juega. Digo, lo que te comentaba un poco Gonza, ya el eco en los medios, este colega trabaja permanentemente allí en Israel con este conflicto, digo, ya hay repercusiones mediáticas también de todo lo que está sucediendo, yo no sé si estás en tu casa, si estás con tu familia, pero ya se debe sentir, digo. Sí, sí, yo te repito, yo llegué acá a mi casa, bueno, me senté un rato a mirar la televisión, puse T y C4 y bueno, y... No, no, TNT. Perdón, perdón. No pasa nada. Veo que es grande el título y bueno, y ya después entré a internet de acá local y las páginas deportivas de acá y bueno, y ya lo estaban confirmando. Así que yo pienso como ustedes, si lo están confirmando es porque está decidido. La verdad que es una lástima. Pedro, ¿cómo se vive el fútbol en Israel? O sea, la presencia de la seleccionada argentina con sus figuras realmente revolucionó la venta de entradas, creo que en 20 minutos vendieron las 35.000 entradas. Para el pueblo israelí iba a ser una verdadera fiesta futbolera, por decirlo de alguna manera, la presencia de Messi y compañía para jugar un partido allí. O sea, el fútbol se vive con mucha pasión también. Era tremendo. Por eso usted decía anteriormente lo que iba a vivir Leo acá, no sé cómo iba a ser. Pero sí, en 20, 30 minutos se terminaron las entradas. Hasta el día de hoy la gente está tratando de hacer malabares para conseguir una entrada. Y la verdad que una lástima, porque estaba todo el mundo. Al lugar que iba, se hablaban del partido. Como sabían que yo era argentino, vas a ir a la cancha, vas a ir, vas a ir al hotel, vas a ir a saludar a los jugadores, vas a ir acá. Y bueno, la verdad que sí, había mucha expectativa y la gente estaba muy entusiasmada con ver el partido. Pero bueno, otra vez lo mismo. Una verdadera lástima. La verdad, una verdadera lástima.